La Lleva, la Lleva, la Lleva, me duele su patria, la Lleva, me da la luna Que va a pasar y la solita unida mañana Viendo la luna, tú no pierdes a la hombre que se llama Mi estrada, el silencio, yo aquí ando otra vez borracho La gente anda seleccionando, el que trabaja el muchacho Mi llegan, nieve de carmen, dice que polvo a togacho Yo aquí bailando con viejas que no conozco Esa medidanicosa que caiga el serenador Que barbaridad, dejando apoyo a mi reconozco Que en lo maledad, se tocó la ciudad de esposo Un saludo a Pachucos ¡Pachucos! Ahí estamos Por ahí dicen que del norte traen los caballos ligeros, no es cierto Eso lo llevaron de Jalisco a Wisconsin Se llama el martillo La iris en el norte traen los caballos ligeros El martillo de Jalisco Aguís con siglos subieron En todas las perras sedes lo jugó de tres añeros Lo corrieron para las puentes grandes y paredones Alguien se le fue a cambiar su color, nombre y patrón Lo compraron cinco hermanos que en el deseo de los pelones Lo reparon en la planta a correr con el minero Lo traían de las cejas, venía arrasando el dinero Los hermanos espinosas al martillo le metieron Y la santa señora le metieron